Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal. Como vieron el título, hoy nos vamos a afeitar, o mejor dicho, depilar la cara. Lamentablemente yo soy muy, muy velluda y mi método de depilación es por medio de la cera o wax, yo me depiro las piernas, axilas, bueno, todo. Así que mi hija me dice un día, pero mami, ¿por qué no te afeitas la cara? Yo, afeitarme la cara, pero no, porque después salen más vellos, más... Ese es el método que ella usa porque ella le tiene terror a la cera. Pero bueno, decidí tratar y ordené de Amazon estas navajitas que son para, para afeitarse las cejas o, bueno, sí, para depilarse las cejas. Y en verdad son súper económicas, me trajo dos paquetitos de esto, es decir, seis navajitas. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, señores. Me voy a afeitar la cara por primera vez, así que vamos a ver qué tal nos va. Y bueno, señores, yo creo que ya estamos listos para comenzar. Vamos a abrir esto. Quiero decirles que les recomiendo de que su cara, su piel esté limpia, no tengo nada de maquillaje, me acabo de bañar. Y bueno, creo que sería conveniente hacerlo después de bañarse porque así los vellitos están suavecitos. Así luce la navajita. Esto me imagino que está bien afiladito, así que hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Vuelvo y repito, es la primera vez que yo hago esto y vamos a ver qué tal funciona. Tengo aquí un algodoncito con un poco de alcohol porque creo que es importante desinfectarlo, ¿no? Esta área de aquí es donde más vellitos tengo y obviamente el bigote y esta área de aquí. Así que vamos a comenzar. ¿Sabes qué? Yo creo que es buena idea ponerlo en mis lentes. No vaya a ser que me lleve un pedazo yo ahora por estar inventando con esto. Vamos a ver. No sé si la cámara lo puede captar, pero... ¡Oh, Dios mío! Nunca lo he visto así porque, como le dije, yo me hago la depilación con cera. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Mira! Yo creo que de este lado tengo más bello que de este. ¡Oh, my goodness, señores! Bueno, regreso en breve. Ok, ahora sí. Por algún motivo, en esta área tengo la piel muy reseca. Lo que hice fue que me humedecí un poco porque sentí que cuando comencé a hacerlo, como que me estaba raspando un poquito y dije, no, no, espérate. Vamos a humedecerlo para que así se deslice más suave y funcionó. Así que si notas que alguna área está como muy áspera o muy reseca, te recomiendo entonces que humedezca un poco esa área y entonces pase la navaja. Vamos a ver. También te recomiendo usar un espejo que tenga aumento. Así será más fácil ver todo. Así más amplio. ¡Wow! Lo que sí ahora tengo que ver, cuánto tiempo dura el bello en volver a salir. Yo el wax, como les dije, me lo hago una vez a la semana. A veces si no voy a salir, no tengo ninguna actividad ni nada por el estilo. Espero un poquito más. Eso también lo pueden usar para limpiarse las cejas o sacarse las cejas. Bueno, esto es específicamente para las cejas. Pero yo soy bien cuidadosa con mis cejas. Así que solamente me voy a limpiar aquí un poquito. No voy a inventar mucho porque yo, como saben, voy a Ulta, al Benefit Brow Bar para que me haga mis cejas. Así que solamente quería limpiarme aquí un poquito. Obviamente si tienes muchos vellos en el área de la frente, también puedes usarlo. Yo no tengo tanto vellito aquí. Tengo un poquito, pero en verdad no me molesta. Lo que siempre me hago el wax o me hacía la depilación con la cera es en esta área de aquí y todo esta área. Esto en verdad, señores, que me encantó como dejó mi cara. Mira, wow, súper, súper fácil, rápido. Bueno, tengo aquí una toalla un poco húmeda para así limpiar mi cara. Algo muy importante que debemos hacer es limpiar nuestra navajita. Así que voy a tomar el otro lado del algodoncito que está limpio y la voy a limpiar. Así que ya saben, antes y después de cada uso, limpiarla muy, muy bien. Y bueno, ya que mi cara está limpia, sin vello, se siente suave, voy a aplicarme este aceite facial, este aceite de jojoba, aceite mezclado. Ya había hablado de él, es de Derma E y me fascina. Pues bueno, mis chicas, en verdad que me encantó este nuevo método de depilarme la cara. En verdad, fue súper fácil, rápido y sin dolor. Pues bueno, mis chicas, espero que les haya gustado. Si tú usas este método, déjame saber qué prefieres. Hacerte la depilación por medio a la cera o prefieres el método con la navajita o qué tú usas para depilarte la cara. Déjame un comentario aquí debajo. Eso es todo por hoy. No olvides regalarme estos deditos arriba y suscribirte aquí debajo si aún no lo has hecho. Nos vemos en el próximo videito. Bye, bye.